6 menos 10 de la tarde, continúa subiendo la temperatura, ahora mismo 27 grados y más que va a subir esta noche, porque en la Plaza del Castillo, ¿quiénes van a estar? Pues la Fundación Tony Manero, que están aquí esta tarde con nosotros. Vamos a saludar ya a Lalo López y a Miguelito Superstar. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Pamplona. Muchas gracias. Imagino que con muchas ganas de juerga y de darlo todo sobre el escenario en el día grande para los conciertos, porque hoy es el día que más gente hay. Sí, 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 estamos encantados, estamos encantados de tener esta oportunidad. Ya es nuestra tercera visita por aquí, por San Fermines, y tenemos muchas ganas. Estamos encantados de encontrarnos con la gente y, en parte, los San Fermines son la fiesta de todas las fiestas, o sea que, encantados. Acabáis de llegar a Pamplona, os habéis bajado de la furgoneta y, Paula, ¿que no tienen pañuelo? Les tenemos que dar bueno, ¿no? Por favor. Venga, ir a San Fermín y no colocarse el pañuelo es como si... Si nos miraban raro cuando venimos para aquí. Si no, miraban raro. Nos miraban mal. Ah, sí. Alguien ha hecho a Mago de tirarnos una botella de calimocho por la cabeza, pero lo hemos esquivado. Si mañana vas a correr el encierro, le dices a un pastor que te anude bien el pañuelico, ¿eh? Eso. Ay, madre mía. Porque si no, el pitón... Ay, muy bien. Porque mi rodilla ya no se lo ha hecho. Bueno, bueno, el estilazo de María, pero es un... Oye, que yo no se lo vea nada. Hay que hacer nudo doble, ¿eh? Es un estilo diferente, ¿eh? Sí. Bueno, cada uno tiene su estilo, ¿no? Sí, sí. Tú, Miguelito, el tiempo que necesites, ¿eh? Tengo un poco del Frente Aragón, miliciana del Frente Aragón, te veo a ti. Así, ya está. Perfecto. Sí, ¿no? Él tiene un estilo diferente así dentro del grupo también. Siempre es el estilo jubilado chic y bueno, siempre va ahí. Sí, ¿no? Sí. Me imagino que estáis contentos de estar en San Fermín por este día grande. Una tierra que conocéis porque decís que ya habéis estado varias veces y que incluso en vuestro videoclip inevitable lo habéis grabado en las bardenas reales. Sí, sí, es cierto. Es cierto. Sí. Miguelito, ¿te acuerdas de las bardenas reales? Yo no estuve en las bardenas reales. De hecho, se lo llevaron a Tom, que era el centro monista y era el protagonista del vídeo, y lo llevaron ahí a las bardenas reales a hacer el plano de inicio y de cierre. El resto del grupo no fue a las bardenas reales. Ah, ya. Nos perdimos las pochas que se metieron en el campeonato. Es que no estamos viendo ahora cómo empieza ese videoclip. Esos son las bardenas reales. Ahí estaba Tom Johnson y Ben Gordon, el director, y no sé si hay alguien más o solo eran ellos dos solos. Y por la presentación de este videoclip ya os podemos definir como una banda de disco funk salvaje, que os gustan también las nuevas tecnologías, dar una vuelta a la música, a las versiones. Sí, bueno, sí, sí, supongo que sí. Somos una banda de disco funk, sin más pretensiones que básicamente divertir a la gente. Y luego, o sea, esto como de entrada, y luego ya todo el sustrato ideológico o conceptual que pueda haber es igual un poco demasiado farragoso como para intentar transmitirlo y ya nos lo comemos nosotros solos en nuestras conversaciones privadas. Pero sí. Os gusta eso de hacer bailar a la gente, ¿no? Básicamente, sí, sí. Pero, ¿a vosotros qué tal, si os da eso de bailar? ¿O sois un poco arritmicos? No, no, bueno, a ver, hay alguno que sí que es arritmico. Realmente, cuando juntas somos una banda de diez personas, además bastantes en diferentes franjas de edades. Entonces, sí que hay diferentes tipos de bailarines, ¿no? Pero Miguel y yo, por ejemplo, somos de aquellas personas asiduas a la discoteca. Miguel tiene un estilo muy particular de bailar. ¿Tienes un estilo muy particular de bailar? Sí, ¿no puedes mostrar? No. ¿No? No, no, no. Venga, hombre. No, no, no se atreverá, no se atreverá. Sin música y aquí no. Pero por la música no te rompes. Pero veníte esta noche al concierto y lo de ella. Yo creo que es lo mejor. Estamos al lado, además. Sí, sí, sí. Pero sí, básicamente, realmente nos gusta bailar. De todas maneras, se diferencia siempre en la gente que es más, ¿no? En una discoteca, en la gente que es de barra y de pista, ¿no? Entonces, nosotros dos seríamos los de pista del grupo y todos los demás son los de barra. Aunque sea con las manos. ¿Cómo se mueven? Sí, claro. Realmente, sí, sí. Porque no estamos definiendo, pero no sabemos cómo. Yo creo que lo mejor que pueden hacer la gente es venirse al concierto para verlo. Es como ahora nos pillas bajando de la furgoneta. Sí, sí, ahora no podemos ponernos a bailar sin calentamiento. Sobre el escenario, sois gamberros y luego ya os tenéis que controlar un poco, ¿no? Somos más modositos, sí. Esto pasa. Yo creo que a la gente de la música siempre tienen esas dos vertientes, ¿no? El doctor Jekyll y Mr. Hyde. Ahora somos doctor Jekyll y después seremos Mr. Hyde. Bueno, ¿y cuál es la mayor gamberrada que habéis hecho? A ver, las veces que habéis venido a las fiestas de San Fermín. Que se pueda contar, claro. ¿Sabes qué pasa? Que nosotros realmente el escenario nos transforma mucho. Nuestras familias cuando nos ven en el perro dicen, pero si tú en las comidas de familia no eres así para nada, ¿no? Y dices, ya, no sé, me siento poseído, no sé, te transformas de alguna manera, con lo cual habrían mil anécdotas, no solo en Pamplona, porque nosotros nos tomamos nuestra manera de enfocar la música siempre es muy visual, muy escénica, muy de disfrutar mucho. Y nuestra filosofía es siempre pasarnos lo primero bien nosotros para que después la gente se lo pase bien viéndonos así, ¿no? Entonces, somos personas que yo que sé, a ver, no hemos acabado nunca rociadas en vino, eso sí lo podemos decir, pero realmente si nos ves y piensas que esta gente está mal, ¿no? Está mal de la chotear. Aparte a nosotros lo de tirarse el vino por encima nos parece muy feo, es mucho mejor tirárselo dentro. Claro. Eso es cierto. Nos parece un malgastar el vino tirárselo por encima, así que nunca lo haríamos. ¿Lleváis más de dos décadas en activo? No, todavía somos un... Casi, y podemos decir que triunfáis allá donde vais, ¿no? ¿Cuál es la fórmula secreta? Bueno, supongo que... Aparte del cachondeo sobre el escenario... No, supongo que es disfrutar con lo que haces y hacerlo con las suficientes ganas como para que la gente diga, anda, mira que bien se lo están pasando. Y tengan envidia y digan, pasémoslo nosotros también bien. ¿Y qué vamos a poder escuchar esta noche? ¿Adelantarnos algo? Pues bueno, esta noche la verdad vamos a estar haciendo bastantes canciones de nuestro nuevo disco de Superficial, que es un disco con el que hemos vuelto después de cinco años parados, reflexionando, nos hemos tomado unas temporadas sabáticas para coger nuevas fuerzas. Es un disco, la verdad, que para nosotros supone una vuelta a los principios, en el sentido de que volvemos más a nuestro espíritu más provocador de los principios, más hedonista, ¿no? Y un disco más ochentero, ¿no? También ahora es un momento en que los ochentas están de vuelta, básicamente, porque todos los que nacimos en esa época la echamos de alguna manera de menos, ¿no? Así que nosotros reivindicamos un poco todos esos sonidos. Y luego también tocaremos canciones de nuestros anteriores discos, canciones que a la gente le suenen. Pero siempre yo creo que lo que define la fundación es que toque lo que toque, al final, nuestra vocación es hacer bailar, ¿no? Con lo cual la gente seguramente disfrutará, igual que sea una canción conocida como una desconocida. Os estoy escuchando, pero os veo un poco, no sé, como apagados. ¿Será porque acabáis de llegar? Igual si olemos un poco de vino, nos animamos todos un poco más. ¿Os gusta el vino? ¿Habéis probado el vino de nuestra comunidad foral? A mí me encanta el vino. A él le encanta. Y si no es de Pamplona, en general me gusta el vino. No, pero el vino de la denominación de origen de Navarra es el mejor. Sin duda, sin duda. Si me invitáis, vamos, seguro. Claro, ¿no? Por supuesto. Pero si no vamos a olerlo, de momento. Ah, pues si yo olero un poco, me estoy constipado. ¿Pues sí que estamos bien, ¿no? Madre mía, bueno, lo intentamos. Y luego ya si eso, nos lo bebemos. Como sois dos, igual acertáis y después os damos una copita para que lo probéis y lo saboreis. Ah, de los tres, ¿cuál es el de Pamplona? Claro, claro. Bueno, no, no, no. Tenemos un tinto, un rosado y un blanco. A través del olfato tenéis que adivinar por las propiedades. ¿Cuál es blanco, cuál es rosado y cuál es tinto? Porque la copa es negra. A través del olfato. Claro, claro. Sí, os vamos a dar una pista. El rosado huele más a gominola, a chicle, que lo hemos aprendido esta tarde. Y el blanco más a piña, fruta. A ver, ¿eh? Yo digo, ya está. El mielito está oliendo. Las tres copas. Oye, pero no le vas a dejar nada a tu compañero. Prueba, prueba. Bueno, huele. A ver si está de acuerdo. ¿Tinto? ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, a ver. Ahí tengo dudas, entre el rosado y el blanco. Sí, sí, es el rosado. Yo dudaría entre estos dos. No, no. Es un problema. Es así, es así. ¿Qué le pasa al chicle? A ver. Este, este. Bueno, yo me va para desfiar Edel. ¿Sí? Sí. Miguelito, tú decides así. ¿Estáis seguros? Sí, sin ningún género de duda. Vamos a empezar por el tinto, que lo teníais. Bueno, las peñas que se van, ¿eh? Por Carlos III. Adiós. Van todos hacia la plaza de toros, ya es la hora. Para disfrutar de una nueva tarde. A ver. De toros. Hecha, hecha. Bien, 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 bien. Oye, Miguelito. He constipado, ¿eh? Venga, ya está constipado. Ahora vamos a ver el rosado. Muy bien. Señor. Perfecto. Toma, Lalo. Y el blanco. Muy bien, muy bien. Oye. Muy bien, ¿eh, Miguelito? Esto es para María, para que lo sabore también. Se nota que... Vamos a brindar. ¡Uy, que me gusta el vino! Se nota que te gusta el buen vino, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Oye, ¿y soléis beber antes del concierto? Algo. Para refrescarse. Sí, pero no mucho. ¿No? O sea, un poco de vino. No hago una cerveza. ¿Para animarse a la hora de salir al concierto? Bueno, sí, siempre está bien. Un poco como el que para darse un lingotazo rápido y ponerse un poco a tono, ¿no? Como el que se va a esquiar y para calentarse, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Pero no somos un grupo muy ebrio, la verdad. Ni antes ni después, básicamente porque también somos un grupo serio en el sentido de que, para bien o para mal, somos muy responsables siempre con el rollo de la conducción, de todas estas cosas, ¿no? Ah, o sea, que mañana os vais. Si no hay concierto después, mejor no te cruces en nuestro camino. O sea, que mañana os vais y no vais a poder disfrutar de la noche sanferminera. Bueno, hoy como dormimos a 80 kilómetros en Tudela, yo creo que el único que no disfrutará será el que no conducirá. El que conducirá y los otros se volverán locos, seguramente, sí. Pues muchas gracias a la Fundación Tony Manero por haber estado esta tarde con nosotros. No sé si tenéis la prueba de sonido. Pues sí, nos están esperando los muchachos. Ahora mismo os están esperando en la Plaza del Castillo y ya sabéis que aquí hay varios escenarios durante los sanfermines cada noche. Vosotros vais a estar en la Plaza del Castillo y en la Plaza de los Fueros toca otro grupo mítico, M-Clan. Y creo que nuestra compañera Rebeca Hermoso de Mendoza está con este grupo que están realizando la prueba de sonido. Gracias. Rebeca, hola, Rebeca. Hola. Efectivamente estoy en la prueba de sonido de M-Clan, chicas. Un grupo que se formó en 1993 cuando se conocieron Carlos Tarque y Ricardo Ruy Pérez. En 1995 publicaron su primer disco y de aquello han pasado 20 años y 10 discos más. Y hoy quieren celebrarlo con nosotros aquí en estas fiestas de San Fermín, en plena Plaza de los Fueros. Van a ser los anfitriones otra de las opciones para este sábado de las fiestas. Están haciendo, como os comentaba ahora mismo, la prueba de sonido. Ya podéis ver a todo el equipo sobre el escenario y terminarán en unos minutitos, que será cuando nosotros estemos con ellos, podamos entrevistar a Carlos Tarque y a Ricardo Ruy Pérez, que nos hablarán de su trayectoria, de sus 20 años, de sus discos, de su música, de cómo han evolucionado de ese rock sureño hasta conseguir un estilo propio. Y bueno, y de lo que nos van a ofrecer en el concierto de esta tarde, de esta noche, perdón, que creo que va a ser mucho. Canciones que todos conocemos. Carolina, Vuelve a la Tierra, Quédate a dormir, un montón Usar y Tirar. Harán un repaso de todos sus discos y nosotros estaremos aquí para hablar con ellos. Rebeca, ¿qué? ¿Cómo se nota que eres fan, fan, eh? Se nota, se nota, un poquito, un poquito solo. ¿Estás emocionada y nerviosa? ¿Cómo no me voy a pedir algo, que me guste? Me van a subir las pulsaciones otra vez, como cuando estaba en Cruz Roja, que me estaban midiendo las pulsaciones, y me ha dicho, se te ha disparado el corazón cuando has entrado en el directo. Son cosas del directo y bueno, hay que aprovechar también. Y creo que no soy la única a la que le gusta M-Clant y Carlos Tarque, así que intentaremos al menos llevarnos algún autógrafo y os lo llevo a la carpa, ¿os parece? Sí, sí, gracias. ¿Cuál es tu canción favorita de M-Clant? Mía, no sabría elegir, ¿eh? Quédate a dormir, me gusta mucho. Oye, Rebeca, Rebeca, que aquí nuestra compañera Leire, cámara, está súper celosa. Ya lo sé, ya lo sé, por eso le he prometido que al menos voy a intentar llevarle un autógrafo dedicado. Ya lo sé, ya lo sé. Yo es todo lo que puedo hacer, ya que no le puedo llevar a Carlos Tarque a la carpa, le llevaré un autógrafo, con un besito. ¿Os parece? Gracias, Rebeca. Adiós, Rebeca. Os estamos escuchando cómo suena esta prueba de sonido. Vale. Vaya, justo se acaba. Cosas del directo, claro. Es que esto es así, esto es así, Paula. Hola, ¿qué te parece si empezamos a regalar algo? Que esta tarde todavía no hemos regalado nada. Vale, venga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, María. ¿Con quién hablamos? María y... Y Paula. Y su compa. Que sois maravillosas, ¿eh? Nos dais una tarde. Os veo en el tiramillas, os veo hace seis años, antes de tener Paula la niña. Muchas gracias. ¿Y con quién estamos hablando? Felicidad hogarrica de Estrella. Hola, Felicidad. Decías que te lo pasas muy bien con nosotras, ¿no? Cada tarde te informamos de todo lo que sucede en San Fermín, ¿a que sí? Lo tengo todo, mira, el tiramillas... Pero San Fermín también, ¿no? Aunque no sea directo, te veo por la mañana muy pronto. Y luego os veo alternativamente. Lo mismo un día. No va el chico que el que iba, no va. Pero va María o va Paula. Hola. Y felicidad. Y de cariño. ¿Has visto al principio del programa? Pues mira, hoy me quedo un poquito traspuesta. Vaya. Eran menos 20 y a las 4 es cuando... Pues te tienes que poner el despertador. Pues no, chica, he ido a ponerle el pichorrillo para que me tocara y se me ha... Nada, me he quedado un poquito traspuesta como tres cuartos de hora, o sea, que es lo único que he dejado de veros. Nada, no te preocupes, que te vamos a ayudar. Te vamos a dar una nueva pista para que adivines dónde están Fermín y Nico. Pero a ver, Paula, que ya lo han adivinado. Pero qué cabeza tengo yo hoy, felicidad. Que lo que hay que preguntarle a felicidad es la pregunta que ha lanzado Carlos. Felicidad, ¿tú qué haces para mantener la ropa así de blanca? Pues yo simplemente, no sé, supongo que será algo de publi, pues... No, no es publi. ¿Qué haces tú para tener la ropa blanca? Poner bien de género, de cantidad en un cubito ni dos. Le hago prelavado si me hace falta. ¿Y lejía? Lejía también, concretamente. Ya la lejía cuando ya es todo blanco y la dejo posarse un poco. Soy como muy monomaniática para la ropa, sí. Voy a apuntar todo lo que ha dicho felicidad, ¿eh? Lejía. Lejía. Dejar la ropa en remojo. Remojo. ¿Y así? La dejo prelavado. Muy blanca. ¿Qué más has dicho? ¿Algo de un cubito? Un cubito de jabón. Ah, un cubito de jabón. El prelavado es el remojo. Un cubito. ¿Algo que le hago? De jabón. Vale. Y luego, pues, si me sale que no me gusta, la pongo en la bañera, otro poquito en la bañera grande. Bañera. Una pequeña de atrás. Y la pongo colegia. Uy, madre mía, pero felicidad. Yo no tengo tiempo para hacer esto. Que es que eso es demasiado ya para nosotras. La ropa blanca, a mí los bajos de los pantalones me quedan maravillosísimos, chica. Felicidad. Dime, cariño. Que te tenemos que regalar, no sé si prefieres vino de la denominación de origen de Navarra o prefieres entradas para ver al Gran Circo Mundial. O senda viva. Yo prefiero vinos porque tengo un hijo que es profesor de danza y coreógrafo. Ah, venga. La ropa blanca está en Valladolid y le encanta el vino de su tierra. Pues vino de su tierra para felicidad y para su hijo. Muchas gracias por haber participado con nosotros. Ajá. Adiós, felicidad. Adiós. Buenas tardes. Oye, ¿y cómo hay que hacerlo? ¿Hay que ir por ello? Ahora te coge todos los datos. Ahora te lo dice. Vale, felicidad. Vale, niño. Un abrazo y Dios lobo. Que sacáis un cuarto de hora para ventilaros también un poco. Que trabajáis como cosacas, hija. Como y tanto. Sí, sí. Sabes bien, a mí ya se me está empezando a ir la cabeza. Tú cuando vas a probar la pella esa que hacen en la ribera, las antojas. Sí, sí, sí. Y les ayudas a las señoras. Y Paula también. Sí, sí, sí. Y Paula también tiene. Bueno, felicidad. Tiene mucho, mucho cariño. Que nos están esperando nuestros compañeros en otro punto de la ciudad. ¿Vale? Vale. Feliz San Fermín y pasadlo bien. Lo mismo. Adiós, felicidad. Que nos tenemos que ir volando. ¿No vienes el helicóptero? No. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuch ¡Hola, Cristian! ¡Hola! Los sanfermines pueden ser vistos de muchas maneras. Nosotros vamos a contemplarlos desde otro punto, algo diferente del mismo que cada día lo hace la Policía Nacional. Gracias a este helicóptero traído de Zaragoza que ayuda a controlar también todo desde el aire. Está en contacto con la sala operativa del 091. Cualquier hecho delictivo que ocurriese en tierra, inmediatamente lo comunican. Y desde vista de pájaro, como bien habéis visto, se puede focalizar a un presunto atracador, a una agresión, pelea en la que intenten escaparse. Dejamos atrás el aeropuerto de Noaim para ver la fiesta, eso sí, a vista de pájaro. Policía Nacional se cerciona que la marea blanca y roja abarrota ya la plaza de toros sin incidentes, que el recinto ferial funciona correctamente o que los fuegos duermen hasta la noche en la ciudadela. Pero además de todo esto, el helicóptero cumple otras funciones. Tiene que ver con los controles en carretera, también el tema de policía judicial, puede ser apoyo para policía judicial, trabaja también por la noche, o sea que es un abanico muy amplio. Una experiencia que se pone en marcha por primera vez en San Fermín y que está obteniendo buenos resultados. Es el primer año porque lo tenemos cerca y se ha solicitado, o sea que este es el antecedente para que otros años vuelvan a venir. Que están funcionando muy bien y que yo creo que a nivel de ciudadano le gusta tener un avión, un helicóptero que te proteja. Y tras realizar esta supervisión, su labor termina aquí en el mismo lugar en el que comenzó unas horas antes, aunque eso sí, ahora con la sensación de haber dejado una Pamplona más segura en sus fiestas. ¡Qué suerte, Cristian! Sí, ahí estaban sobrevolando. Oye, que nos vieron y todo, ¿eh? Desde arriba. A ver, María, ¿cómo nos van a ver? Sí, que nos vieron. Ah, vale, vale, pues que nos vieron. ¿No? Sí. Ay, no sé, hija, ya es que estoy fatal. Tengo un calor. Yo también. Lo que yo no sé, hemos visto que Rebeca estaba ahí donde M-Clan, pero Iñigo no sé si se seguirá echando la siesta. Ahora lo vamos a ver. Hay un lugar donde eres más que un cliente, eres un socio. Un lugar donde ahorras con tu tarjeta Eroski Club y donde tienes ventajas especiales para ti. Eroski contigo. Pues nada, Iñigo, ¿estás por ahí echando la siesta otra vez o dónde estás? No, ya me he levantado. Yo con diez minutos de siesta me recupero plenamente, hemos cogido fuerza, nos hemos armado de valor y hemos venido a los aledaños de esta Plaza de Toros para que veáis el ambiente que se respira. Voy a desaparecer un momento para que Nacho os relate un poco con esa imagen el ambiente que se respira a esta hora en la Plaza de Toros. Están llegando las peñas, llegan curiosos también para ver la llegada de las peñas. Esto es la pescadilla que se muerde la cola y que retroalimenta las fiestas de San Fermín. Estoy viendo ahora una escena. Estamos viendo ahora una escena que nos ha llamado la atención. Hay aquí un grupo, una pareja de chicas repartiendo cosas espontáneos. Hola, muy buenas, encantado, vengo de Francia. De Francia, uno más, de Francia. Este yo creo ya habrá cenado. Entonces, quiero preguntar a estas chicas, perdonad, bueno, hay gente por medio, esto es un poco locura, vamos a esperar a que está. Hola, muy buenas. Ahí está mi compañero del cámara, le está dando la espalda, saluda, puede saludar. Oye, vosotros, ¿qué repartís, qué hacéis aquí? Pues estamos repartiendo vasos para toda la gente que nos viene a visitar aquí, para que tomen la sangría, el vino y todo lo que quieran. Vaso con colgante, ¿no? Vaso con colgante, ¿has visto qué monos? Beroski, ahora mismo. Venga, oye, ¿y qué más tenemos por ahí? Estamos repartiendo gorras para el sol, para que no se os caliente la cabeza. Estos chicos vienen limpios y bueno, ya veis que las cosas gratis aquí están demandadísimas. Vamos a hacer una pequeña curva porque le quiero llegar al otro lado. He reconocido a una persona que la acabo de perder de vista. Vamos a ver, Nacho, si nos aclaramos. Hola, Anabel. Os voy a presentar a Anabel Zariquiagi, que es directora gerente del hipermercado Eroski. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Inigo. Importante, Anabel, estar aquí en el centro de la fiesta, fiestas populares, que las marcas navarras estén aquí también con la gente, ¿no? Pues la verdad que es muy importante. Hemos venido porque realmente los clientes nos lo pedían, ¿no? Otros años nos decían, están otras marcas y ¿por qué vosotros que sois de aquí no? Y decimos, pues hay que hacer lo que sea para estar. Y este año pues estamos repartiendo cosas que ayudan para la fiesta. Cosas y entradas, ¿no? Para la pelota y también para los toros, ¿no? Pues hemos sorteado entradas para la pelota, para los toros, para ver el encierro desde un balcón, cenas, almuerzos, desayunos, un poco de todo. Hemos querido contribuir a la fiesta totalmente, patrocinando fuegos artificiales, menudas fiestas. Y como somos de aquí, pues con los de aquí y ayudar a las fiestas. Sí, ayer me decía mi madre que se veía el anagrama de Eroski, ¿no? En los fuegos artificiales. Efectivamente, ya es el cuarto año que somos patrocinadores en exclusiva de los fuegos. Y la forma de que se vea el patrocinio es con el logo en las murallas de la Ciudadela. Muy bien, pues que lo paséis bien, Anabel. Lo disfrutaremos ahora. Bueno, a mí no me tocaron entradas para los toros ni para la pelota, pero bueno, es lo que hay. Hay que saber perder, chicas. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Sí. ¿Hay alguien ahí? Sí, Ñigo, que estamos aquí. Es que estábamos muy atentas. Estábamos atentas, escuchándote, Ñigo. Vale, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás? Bayona. Bayona, Bayona. Otro francés. De Francia, más franceses. Más franceses. Dile a Bel, ¿qué es lo que más le gusta de los San Fermines? ¿Por qué vienen tantos franceses? One, two, three. Sabe contar hasta tres en inglés. ¿Qué es lo que te gusta de San Fermín? Todos. Todos. Las mujeres. ¿Las mujeres? Sí. ¿Cómo les queda el blanco, eh? Todo se ha dicho. Con las gingas. Bueno, que os sienta bien a vosotras y a nosotros yo creo que también, ¿no? El blanco favorece. Hombre, claro que sí. Acertaron los de la veleta. Acertaron los de la veleta aquel día. Y tanto, y tanto. Tanto, y tanto. Gracias, Íñigo. Bueno, pues nada, chicas. Mira, mira, cómo bailan detrás de la veleta. Buenas tardes. O a ver qué hacemos. Adiós, buena tarde. ¿Te vas a la Plaza de Toros? Ya. Pero bueno. De verdad, ¿cómo vive? Que todavía tenemos que conectar contigo a lo largo de la tarde, que no. No, no, no. ¡Ay, madre mía! ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Qué te apetece hacer? Pues a mí cantar, ¿no? Espera, espera, anda, espera. Te hay que despedir a Íñigo. Hay un lugar lleno de inspiración, de sabores, de ideas, donde te escuchamos y ayudamos a elegir. Entra en el nuevo Eroski y descubre todo lo que tenemos para ti. Eroski contigo. Pues nada, ahí estaba Íñigo pasándoselo estupendamente. María, ¿qué te parece si echamos un pulso? Un pulso. Venga, va. Venga, pero antes que hable Carlos con la gente, que mira a todo el mundo que ha venido, pero ¿quién está ahí? ¿Quién es ese? No sabéis cómo está ahora mismo Carlos III, chicas. Muchísima gente, muchísimo ambiente, gente que se va para los toros, que se anima a dar una vueltita por aquí. Sí, como por ejemplo estas señoras, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Sí, ¿de dónde venimos? ¿Somos de aquí de Pamplona o de dónde? De Pamplona. De Pamplona. ¿Y qué plan tenemos esta tarde? A ver. Bueno, pues habrá... Ahí ya ve Azúcar Moreno. ¿Que vais a ver Azúcar Moreno? Claro. ¿Vais a verles? ¿Sois fans de Azúcar Moreno o qué? A la pasada la Q viene hoy. Sí, ya. Me gusta mucho ir a cantar. Os gusta mucho. Oye, ¿sabéis que van a venir aquí también a la carpa de Carlos III? Ah, sí, no me digas. ¿Les vais a ver o no? Hombre, claro. ¿A qué hora vienen aquí? Oye, ¿os sabéis alguna canción de Azúcar Moreno? No, yo no me la sé. Yo sé bailarla cuando la tocan, pero cantarla no. A ver, ¿con quién venís? ¿Venís con alguien? Venís con alguien. Y el marido, ¿el marido se sabe alguna canción o no? Me he ido. Un amigo. ¿Sabe bailar Azúcar Moreno? Sí, sí, sí. Oye, ¿pero me lo promete? Hombre, claro. Sí, qué vez cuando... A ver, vamos a abocionarle a la señora que nos va a bailar algo, ¿eh? A ver, señora, usted a bailar con su amiga que ahora mismo vamos a... Vamos a hacer tres... Es mi hermana. Mira, con su hermana. Deje por ahí esto. A la de tres suena Azúcar Moreno, ¿vale? Van a poner Azúcar Moreno. Eso es, venga. Una, dos y tres. A bailar, venga. Venga, ole. Que vienen Azúcar Moreno luego. Acompañarles un poco, ¿no? Venga, ¿cómo se baila esto? Ole ahí. Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase, te diré. ¿Cómo es esto? Ah, que se lo sabe la otra. Espérate, espérate. ¿Cómo es? Vamos a cantar un poquito. Escúchame bien. ¿Cómo es? Solo se vive una vez. Ole. Esta canción seguro que se la sabe mucha gente por aquí detrás. ¿Cómo es? Ayudadme un poquito. ¿Cómo es esto? Venga, ¿cómo es? ¿Cómo es? No sabéis aquí esto, ¿eh? Venga, ayudadme. Ay. Bueno, ya veis María Paula. Ole ahí. Venga, yo me voy a quedar aquí bailando con estas señores. Vamos a ir a publicidad diciendo que solo se vive una vez, ¿vale? Venga. Que solo se vive una vez. Publicidad y volvemos. Viva San Fermín, Gora San Fermín y todo el ambiente de San Fermín. Ole, solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Ole, señora, ole. Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes conventar.